Cada vez que veo salir el sol como voy, nada más me vuelvo a pensar en ti, mi amor, mi amor. La distancia no es razón para dejar, la esperanza de algún día volverte a besar, solo tú, solo tú reconoces la forma de ser mi, en mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Sabes a dónde voy, solo tú, sabes muy bien quién soy. Cuando estoy yo solo en tu casa me pongo a pensar, que conoces a alguien que de amor te puede amar. Pero una rosa estoy seguro, mujer, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú, quien conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, sabes a dónde voy, no me gusta, estoy bien quién soy. Cuando el fin del día llegue, que te vuelva a ver, yo no me dejaré partir, pues no podría ir. Cuando el fin del día llegue, que lo que hay entre los dos nadie puede deshacer. Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir, mi forma de reír y hasta mi forma de llorar. Solo tú, solo tú, solo tú, sabes a dónde voy, solo tú, sabes por quién quién soy. Solo tú, solo tú, sabes a dónde voy, solo tú, sabes a dónde voy, solo tú.